Espalda simio, no des la espalda A la cara es leve, espérate, espérate A la cara suave, eh Tú pégale simio Hay que amarrar esa madre Tú pégale Pero nada, en este gaitelo Con canela, ahora Eso, desquídate, échale Controla las piernas primero Las piernas, abusado Descansa, descansa Leve, ruido, leve En la cara es leve Al cuerpo duro, en la cara suave Ah, chico Ah, no, 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 no Eso, eso Cuídate ahí, baja, 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 baja Recarga peso simio ¡Sus tío! ¡Sus tío! Cancela, vamos, cancela el otro el mismo ¡Sus tío! ¡Sus tío! ¡Sus tío! ¡Sus tífilo lo pate! ¡Sus tífilo lo pate! no te caigas arriba 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 es a la cara a la cara es leve 30 segundos a la cara es leve ya ni tenía un guante